¿Por qué me va a apuesta? Es que todavía no sé cuáles son sus mazos, tío. Es lo difícil. Ya te digo que... Que el Paco yo creo que tiene mejores cartas, creo. Pero el Paco es como tú. Lo vi que... Yo lo vi que el Paco tiene fallos de que no juega mucho a esto. Paco se hace las diarias y... ¿Y quién se las hace? Yo me descartaría el señor de la arena. ¿No? ¿A quién? ¿No se las ha quitado? El Paco es una persona muy conservadora. Y la poli, jodida, también me la puede quitar, creo. Tiene un mazo muy raro, ¿no? ¿No tiene moneda? Ah, no, vale. Vamos a ver, Paco. Mira, Paco no ha cometido el error de... ¿Quién fue? Que he tirado los mísiles arcanos, tío. No me acuerdo. Desde el principio. Fue el Luis. El Luis, coño. Veo... Veo... Veo que el... Que el mazo del... ¿Cómo se llama el que tiene el cazador? Eh... Luis. Sí. Es un pedazo de... De mazo super agro, ¿no? Sí, tiene pinto de ir toda la cabeza. De ir toda la cabeza. Tienes las agujas. Tienes las agujas. Paco se está guardando... Yo... Yo esas cosas, fíjame. Yo... Sí. Yo esas cosas de guardar cartas... Sabiendo que es un mazo agro... Es que te cuesta luego la partida, ¿eh? Te empieza a quitar vida. Bueno, ahora va a caer cuatro, ya. Ahora va a caer cuatro. Y si ahora tú vas a perder dos de maná para matar a un bicho... Eso no se le fue pensado. ¿Qué esperaba, tío? Jajaja. Va a perder los cuatro. O sea, va a perder eso y ahora va a meter a mogo del pantano, ¿vale? Sí. Porque si no, la lía. Está bien, pero los seis de daño te los has comido de gratis. Ya. Yo creo que lo podría haber evitado. Pa, eso estaba el lobo gélido, creo. O haber metido al... Ahí está el lobo gélido. Es que yo... A Luis ya le ha roto los planes. Jajajaja. Yo te esperaba ahí. ¿Erais vosotros ahora? Guau. Yo metería al mago ogro y a... Y a la arquera. O no, a la arquera me la guardaría y metería a jabalí. Con mi petreo. Yo fuera a meter jabalí. Quédame. Jabalí yo creo que se lo está dejando en plan para quitarme algún bichito así, ¿sabés te digo? O para darle... Tiene todo. Tiene la arquera y el jabalí para limpiar... Hombre, ahora con la desagracción le puedo hacer bastante daño a... Guau. Sí, porque... Le voy a hacer bastante dañita ahora. Es el combo de Luis. Es el combo. Encima para la cabeza. Es que es un melo. Yo hubiese aguantado más tiempo los perros. Ya está. Esto le va a joder a Luis que no veas. Ahora le va a joder, tío. Esto ya lo ha hecho bastante dañita. Yo creo que aquí ya ha ganado. Yo metería el lobo. ¿El reflejo sapto se llama ya? O el... Yo metería el lobo. Para que no supiera todavía que tengo un reflejo sapto. Y me voy a jugar al gol en arcano. Si, ya te he escuchado. Están llamados. Están llamados. Están llamados. Están llamados. Están llamados. Eh, que hijo de puta. Que hijo de puta. A ver si ahora Paco no comete el error. De meter a los... A los refeos. Yo creo que no. Yo creo que Paco atacara primero. Con el lobo. A ver, a ver. Si, lo va a hacer. Vale, no. Probando fuera. Ese te va a decir. Lo suyo es que ataque primero con el moco. Por si hay una congelante. Que te lo devuelvas. Para poder romper otra arma. Y señor de la arena. A ver, es útil. Pero sería más útil si tuviera 5 de daño y 6 de vida. Si. 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 Un provoca que tenga menos vida. Que un provoca. Mira, a ver. Esto si tuviera 6 de vida no te lo haría. Bueno. Te muero igual a la partida. A ver. De hecho. Uff. Bueno tiene los reflejos. Esto tiene un fogonazo ahora mismo Paco. Yo creo que ahora va a tirar. Es un mago a la cabeza. Más o menos. Pues prácticamente. Es el mago hunter. El mago hunter. El mago que tenía un arco. Está jugando una bola de fuego. Pero yo creo que la sorprendió a Luis. Porque es que no se sabía cuál de los dos iba más a la cabeza. Al Luis le ha dado cuenta. No, tío. Yo creo que ya. Al Luis yo creo que ya la ha pasado bastante mal. Y no va a poder recuperar. No, yo creo que ya. No. No entiendo. Le he pedido un fustillo. Pero ya al siguiente turno está muerto. Le hubiese. Le hubiese. Entraba ahora. Un científico loco. O otra. O otro secreto. De. De zona. Una trampa explosiva ahí. De fuera de la partida. No. Es la paquí. Igualmente la he besado. Mortecazo. Tiene 2. Tiene. Yo creo que tiene letal eh. 4 5 6 7. Sí, sí. Tiene justo. Está muerto. Está muerto. Y viene el duelo que se lleva el mago que utiliza un solo líquido. Yo te daré cartas. Porque son muertos. Yo te daré cartas. Es que estos dos todavía me hacen gracia. Porque los dos tienen pocas cartas. En verdad, pues hacen los mazos con lo que tienen. Estas ya están en mazos divertidos, tío. Es un mazo que no lo había visto antes en la vida, eh. Sí, sí. Es chulo. Interesante. El nuevo mazo de mago que va a la cabeza. Pero, sobre todo lo que está guapo es la foto del Lui. Que no le afecta nada de lo que nos ha pasado. Ah, como en plan, me da igual. Otra vez Lui a sacar mago. El mago, eh. Luis pesa con el mago, el cabrón, tío. Estas místicas de que están quitarla de ahí, ya. El Paco creo que no quita nada, tío. El Paco yo creo que es supersticioso. Y si más salió estas cartas, será por algo. Yo quitaría... Todo, menos el robot. Yo me quedaba con... Sí, y el robot también, porque sí. Tiene pinta de ser meca. Sí. Tiene pinta de ser un meca, pero de los de... ¿Cómo se llama, Harlock? Harlock es de los Brujos. Pero en plan meca, porque mira, tiene ahí una... ¿Cómo se llama esta? La protesta de la Furia del Sol y la he visto antes a uno de los titanes estos grandes por veinte. Bueno, pero yo creo que el Paco no sabe ni lo que un Harlock. Yo creo que el Paco se lo hace porque... De hecho, a lo mejor tiene un mazo de meca, y él no sabe que es un mazo meca. Se lo ha hecho porque ha dicho, esto va bien, ¿está? Esto va a dar, Rolando. A ver si va a gastar Luis, que es Dien de Llama. Sí. Va a estar bien porque esta carta... Es un robot. Da muchísimo por culo. Pero es otro mazo, ¿no? En Luis de Mago, tío. Sí, es otro mazo. Porque no ha tocado ante nada eso. Que tiene un plan B. Ese es el mazo más tranquilo de Mago. Buah. Fago la carta que me lleva. Son cartas molestas, tío. Eso le viene bien a ese tótem, a ver. Ah, tituladora. Vamos a ver ahora. Supongo que le pegará a... Bueno, tiene el... Sí, silencio. Sí, silencio. Sí, silencio, tío. Sí, silencio, tío. Yo antes de hacerlo, antes de hacerlo, haría pasiva por si tengo la suerte de que me tocará otro tótem de cólera. No, tú sabes qué pasa con los tótem, que mientras tenga uno igual, no te sale otro igual hasta que complete los cuatro. Ah, no, no, no lo sabía. Pues yo muchas veces... Yo muchas veces lo tiraba, decía yo. Si sale otro igual, tío. No, no, no. Pues nada, tío. ¿Te das cuenta que nunca te ha salido, no? No, verdad. Tío, mala suerte. Qué mala suerte. Mala suerte tengo siempre, tío. Hombre... Veo que tienen ahí... Si fuera Luis, yo... Tiraría bolita a mi propio firro, la verdad. Fanta que lo metes. Pasa que lo metes. ¿Para qué? Para, tío. A ver, te encuentras uno. ¿Qué llevo? Bola de fuego al tótem. ¿Te imaginas? No, no lo dice el cabrón. Que le tiró dos fuegos de arma al Plastatron. Fue desesperación, tío. No, se me fue la punta, tío. Que yo ahora... Ya te digo, en el momento que lo estaba haciendo... El Paco nada más tiene tantas molestas, tío. En verdad, Predation Dead. Sí, sí. Tiene Town que no puede dejar GTA. Tiene el Plastatron con el juego divino. Ya, cabrón, tío. El mazo coñazo. El mazo coñazo. El mazo coñazo. El mazo coñazo. Yo lo llamaría el mazo coñazo. Se lo llama este. Yo lo llamo el mazo de que veo ese mazo y me llamo su rende. Sí, me voy ya, tío. Me llevo ahora que pone que jugaría con los B. ¿Con los A? ¿Con los A? ¿Con los A? Sí. Bueno. En su posición jugaría con los B. Pero viendo la partida no lo haría. Claro. También puede meterle el silencio al Plastatron. Silencio y protectora. Pero también, yo qué sé. Te lo puede guardar para algo. Yo me tiré rompechizo. Silencio al Plastatron. Se está pensando. No, no. No, va a ver. Va a barrer y... Y ya está. No viene para el final. Lo ha hecho. El Luis está en llamada y lo está escuchando. ¿Tenías mal al cabrón? No, no. Que va hombre. Para que ahora gana. Ahora tengo la caja en otro momento. Era un poco guapa. Le falta... Le falta un poco... Provocado. Esos son cosas que da la partida. Esos son mazos que te tocan. Y tú dices, ¿por qué, tío? Uy. Es que tiene provocar. Para cortar los shifts. Tiene para curarse. Es como diciendo, no vais contra mí, tío. El mazo puede competir con el guerrero de la Paki. ¿Viste como lleva uno de cada? Sí. Ahora el siguiente... El siguiente tótem... Ya creo que puede repetir cualquiera. No sé si se... Se seguirá un orden ya. A partir de aquí. Al Paco no le faltaría la carta que mejora los tótem. Viendo el mazo que tiene... Creo que no. No, nada. Debería haber echado uno. Sí. Ahora ya no va a hacer para nada. Bueno, se va a tirar todo y le sale el 1-1. Seguro, ¿no? Seguro. 100%. Yo he comido ya. Yo creo que va a tirar... Un... Un... Un par de casos, si quiere. Pero no quiero una. Un... 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 Yo no me lucharía todavía. Ahí la ha echado bien, la verdad, creo. Le jode... 3 shifts, eh. Sí, la verdad es que sí. Vaya, que no lo... No lo puede tirar ninguno. Bueno, puede tirar a descarga de escarcha, pero no... Ahí la ha hecho bastante daño. Yo le tiraría a descarga de escarcha... A mi propio leate. Pues la verdad. Para que no ataque. Igual a descarga. Igual a descarga. Que sepa quién manda. Mira, que está hablando, tío. Que vamos igual de vida y no pasa nada. Qué fácil. Hombre, y si le entra... Si le entra un fogonazo dentro de polvo... Va a cambiar la partida, ¿no? Pero... Debería de esperarse que tirara... Que capaz de no tenerlo. Mira, llevando eso, tío. Recordemos, recordemos que es Luis. Ya está. Buah, qué buena carta, tío. Qué cabrón. No, no. Y para la siguiente te me dais un... ¿Por 3 de maná? Por 3... Por 6, ¿no? No, no. Por 3, por 3, claro. Por 3. Ahí está, no. Primer provocar... O sea, lo que ha jodimazo, tío. El Paku, tío. No, por qué lo metáis. Porque no quiere... No quiere... No quiere... Que le mate a los AT. Hombre, si ahora fuera matado a los AT con los AT, no fuera tenido sentido, la verdad. Yo hubiese metido a ese con los B y... Y habéis matado al otro, ¿no? Claro, tío. Vamos a ver, vamos a ver ahora. Yo aquí Luis lo tengo claro. Yo le meto bolas de fuego a los AT. Y tiro... A la Pantera esta rara, mecanizada. O incluso... O incluso... Tiraría a la Pantera y le haría pasiva a la Pantera para ver qué me da. Bueno, una pregunta novata. O sea, el... De este que tenía ahora el Paco, que no puede ser... Objetivo de hechizo ni de poder de héroes. ¿Le afecta el fogonazo? Si, si. Si, en las áreas siempre lo afecta. A las áreas, si. Para abajo. No lo veis, tío. ¿Por qué no le quieres tirar la bola de fuego a los AT? Tío. Todas las cosas que yo... No sé, yo las cosas del Luis no las... Eso es, tío. Ahí está, tío. Le duele, tío. Tienes que tirar a la Pantera, loco. Porque se la tira... Se la puede tirar todavía. Sí, sí, no. Pero que... Que la tiene que tirar. Que sin... Es que en este juego, como si no tienes control de meza, por muchas cartas que tengas tú en la mano, no te valen para nada. Ahora mismo... Estaba ahí, pero... Es que el Paco tiene una carta que tú las miras y dices... Oye, qué asco de carta, tío. Ahora le va a entrar el Elemental de España, que sí. El Elemental de Fuego de Sora, vaya. Y ahora yo metí al Totem de Lengua, al ladito del Totem de Cobera. Claro. Y a la cabeza. Y a la cabeza. Y a la cabeza no. Ahora es como... No quiero ser Boca Cabra, pero si le sale el Fogonazo ahora... Un Fogonazo ahora y cambiar la partida totalmente. Sí. Bueno. Ah, bueno. También es bueno. Yo tiraría a Zanabó y el de este, ¿no? Que el Zanabó, si te lo tiras... En verdad, yo le tiraría a Oveja antes a... Al Seixi. Sí, en verdad. Y fuera ese igual, crees. Me lo fuera a pensar. Mira, es que va a morir el Herdutado luego de un toque. Y te van a entrar igual. ¡Uff! Ahora tiene otro a provocar, cabrón, para ponerlo también. A ver dónde ponen la carta. ¿Por qué no saca el Robo mejorado ahora, tío? Lo debería de sacar. Yo creo que lo puede tirar ahora también, ¿sabes? Ahí estamos. Aprovechando armazo. Bueno, está con vento furioso. ¡Muuuuuu! ¡Muuuuuu! ¡Vea, tío! ¡No vea, tío! Escúchame, no voy a provocar 4 o 5. Escúchame. Inmune a la magia y con... Y con escudo divino, tío. Madre mía. Eso ya es una tochada. No lo puede ni tarjetear, ¿vale? Con el poder de héroe. Se está viendo un poco su... Mal. ¡Ja, ja, ja! Una bolita. Un poco, no. Bastante, eh. Lo... Lo bueno... Voy a hacer un de estos que me toca alluir la próxima semana, ¿eh? A ver, le puedes meter el congelar a un esbirro, oveja a otro. Serían 5 y bajar no pares, por lo menos. Hombre, yo la pasiva no lo hubiese hecho, ¿eh? Yo hubiese hecho polimorcia del 6-5. Pasiva, mete carga al bicho y congelas al otro, que es el 4-3, que es el más grande que tienes ahí. Bueno, también está bien, porque así puedes tirar a las chimalgos, en verdad. Sí, sí, está bien. ¿Estás listo para esto? Sí, sí, está bien, está bien. Es que... Piensa que de la otra manera, en verdad, no consigue tirar ningún esbirro. Así... O sea, tiraba el no me pare, que te lo va a matar... Pero igualmente, ya. Si le sale el fogonazo ahora... Si le sale el fogonazo ahora... Si le sale el fogonazo ahora... Listo. Míralo. 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 Te lo he dicho, tío. Te lo he dicho, tío. Te lo he hecho bien el B. Debería de quitarle primero, de atacar al escudo divino, al 0-3. Si. No. Y un noob. Bueno, se lo va a quitar igualmente, y luego va a poder matar, en verdad. Si, en verdad, si. Lo único malo es que el totem se va a quedar vivo, al lado del bicho que va a sacar la cafetera. Esa. La tituladora. Es que fuera de eso lo decía. Vale. Uy, los porros. Vamos a ver ahora el Paco. Como reacciona. Un puñetazo ahí en el escritorio de repente. Toma un puerco la partida. No, el Paco tiene mucha ventaja ahora mismo. Si, pero ahora mira el maleficio. No, 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 no. Yo mataría el no pario ya, y yo me tiro ahí el zanabo. Ejícara que no es un esbirro ahí, tío. Sí, tíralo, yo lo tiraba, yo no me esperaba tanto Qué putada, tío Bueno, lo bueno es que si le tiras el maleficio lo que va a robar hace un 2 run Es que fue eso, lo digo, que tiene toda la pinta de que se lo comen eso Vamos a ver, vamos a ver Paco Al final el 2H se ha puesto todo equilibrado Ah, tiene oveja el Lui también Una partida que parecía ganada, ¿verdad? Es que se me ha llevado a 0-1 por tu casa Y es porque la rana vuelve más fuerte Bueno, por lo menos vale en 0 Bueno, por lo menos tenéis dos provocamolestos, ¿verdad? Buah, un 3 Mira, al candelatón Ahora soy yo de los provocas Bueno, no sé yo, Paco, ¿qué cartas más tiene? Ahora, como nunca le he visto este mazo, pues no sé yo ¿Sabes? Te digo que te vas a caer, ¿no? Que surprise Surprise, motherfucker A ver que se lo tira el Lui y la abeja Pues yo se la tiraría Yo se la tiraría al... ¿Al golem? Al golem de la cosecha antes que al otro Claro, sí, sí, es que es ese Que son cuatro puntos... Creo que te va a comer... Son dos birros y el 3-2 no te va a pegar los... Todo el año entero ¿Qué es eso? Vamos a ver lo que hace Es un noob Ya, se la está pensando Vale, y ahora le da la polimorgia al otro No, pensaba que le haya hecho la pasiva al 3-2 Vale, el Lui ahora te va a comer... Buah, ahora sí Esto te es lengua de fuego Es que... Es que... Yo lo he hecho de otra manera, en verdad Yo fuera sacrificado al Viento Furioso, en verdad Cogía 5 de daño, podías matar a uno y matar al Totten S Que va, va a ser pasiva o le va a salir a otro Es que lo de guau, en verdad Buah Es que ya lo de guau Lo de Narcano por parte de Luis Le da la polimorgia por le... O sea... Ahora, si hubiese hecho lo de la bola de fuego antes, al 5-2 O sea, al 3-2 Lo aguantaría ahora Y el 4-1 no tendría problema porque simplemente sería una oveja ¿Qué voy a hacer? Lo que pasa es que estoy viendo que el Luis le va a meter la oveja Al 0-3 O al 5-2, también Es verdad ¿Qué hacer? Ahí le venía al pobre una descargada de Skarsha más bien que nada ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Le encanta tirar a la pasiva ¿En serio? La pasiva es para el 4-1 del tirón, tío ¿Qué haces, tío? No sé por qué la he hecho Pero lo que... Es que... Yo creo que le voy a pegar con el vol de Narcano al 4-1 Al 0-3 Al 0-3 Al 0-3 Vamos a ver, Paquito Yo Paquito, yo limpiaba y ya Barzana vos Pues limpiaba perfectamente Sí, sí, sí Sí, sí, es que no pierde la pierda Sí, para mantener el birra, para mantenerlo, no le vaya a eso ahí Bueno... No se quiere comer daño Y se ha nabado Está bien jugado Ahora le viene una descargada de Skarsha y una... Y suave Mira, otro esbirro de uno Otro esbirro de uno Otro esbirro de uno No... No sé, no sé, no sé Yo... En verdad, en verdad sí En verdad sí, ya me la jugaba lo que me tocaba Uy... Uy... Él lo ha visto, claro, tío Es que es su situación... Bueno, de poquito a poco De una pasiva, de una pasiva, la va matando A ver, que le entras, Paco, güey Es como si empezara la partida en principio Sí, pero es el carta Adiós Y con mucha mala Mira, mira, ha salido otro esbirro No, esto es agua vencida Le va a venir muy bien Como me venga un provoca ¿Han sacado dos adustadores de lodo? Pusame, de puta madre Creo que sí El Luis creo que sí Yo ahora mismo está mafado al del Luis ahora mismo A ver que robar Paco ¿Qué no sé? Buah, me lo retiro Buf Eso es para matarlo Le va a dar un esbirro sí o sí ¿Puede pegar ya entre cinco? Al siguiente turno sí Ahora no porque no es su turno Pero al siguiente sí Yo no lo hubiese hecho Me hubiese comido siete Bueno, se va a comer menos daño ¿Y con quién le pegarías tú? ¿Con el gigante? Yo con el gigante le pego al 3-5 Y me lo pego en mesa, vale El Luis hace eso, pierde el esbirro Pero bueno, como tiene también la míchica ahí Bueno, párate Ah, tío Yo hubiese pegado antes con los dos uno en la cara Y después hubiese hecho eso Bueno, va a tener que gastar uno también Me ha provocado en fin No sé yo decir pago llevar ráfaga de lava Creo que la tenía, eh No sé yo decir van Bueno, es súper tarde, tío Tengo tiempo para juego ¿Por qué no le queda el sanador? Porque se va recuperado Ya está, GG Ya está, ahí no tiene Está la partida ahí, ahí, eh Sí, ha dado un vuelco Pero ha dado un vuelco Pero ha ganado el pago por todas las molestias que tenía al principio, ¿verdad? Es que no la hayan fluido Ah, está bien, ahí Está bien La verdad Yo sabía que este vuelo me iba a gustar, tío Ha molado mucho, eh